Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémico Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Hoy día tenemos a nuestro invitado Él es el profesor José Quilapi Anigir Él es cantante lírico y es destacado tenor y director de coros, de músicos y grupos musicales Es de origen mapuche Su trayectoria musical la ha desarrollado en Chile y en el extranjero En nuestro país también ha realizado una intensa labor docente Tanto en instituciones académicas como en el Centro Artístico Quilapi Que él fundó y está dedicado al estudio vocal de la ópera Bienvenido profesor y muchas gracias por aceptar nuestra invitación Muchas gracias, muchas gracias Profesor, Quilapi Anigir, ¿qué significa este nombre, este apellido, este linaje? Bueno, todos los nombres de los pueblos antiguos tienen que ver con la naturaleza y también con el ser y todo lo que se mueve en esta Así que de ahí viene, por ejemplo, nuestros apellidos nombres En realidad antes no había nombres, sino solamente el apellido Claro, así que Quilapi en realidad es la conjunción de dos palabras Kla, que significa tres, y Piñi, que es como vocero Tercer vocero o tercera voz Tercera voz Claro, eso significa Y después Anigir es también la conjunción de Anin y Niri Anin es sentarse y Niri es zorro O sea, zorro sentado Zorro sentado Sí, eso es el significado de eso Genial Y esto de la voz, la tercera voz ¿Cómo resuena eso con su propia historia de desarrollo de la voz? Bueno, uno va aprendiendo con el tiempo Cuando niño yo cantaba las cosas así populares, de la radio, sin ningún problema Pero nunca me pregunté en realidad qué era tener buena voz ni nada Yo sabía que podía cantar bien, nada más que eso sucedió Nada más que eso sucedió Sí, siendo niño, así que por eso nunca fue para mí muy importante Ok ¿Y cómo fue, profesor, que fue acercándose al mundo del canto lírico? Yo estaba como niño en el colegio, y estos colegios son todos al lado de una iglesia ¿Dónde estaba? ¿En qué lugar del país? De Santiago, yo estaba acá en Santiago, cerca de Los Leones más o menos Ok Ahí empecé a estudiar en el colegio, ahí en la iglesia de San Ramón Ya Que está ahí, justo en esa esquina Y después, más tarde, fui a una iglesia, Nuestra Señora de Los Ángeles, que queda en el Golf Porque más o menos estaba cerca Y era interesante para mí porque ahí podíamos jugar baby fútbol Perfecto Era grande Se podía jugar baby fútbol, había ping-pong, había también canchas de fútbol y tenis Así que se podían hacer muchas cosas Así que ahí estuve haciendo acólito Ya Después de un tiempo, llegó un señor y un organista a formar un coro Así que yo me inscribí y canté lo que tenía que cantar Me dijeron, sí, tú tienes buena voz, te quedas como tenor Me dijeron Te quedas como tenor Claro Así que ahí estuve durante tres años cantando en ese coro Bueno, era una actividad los fines de semana Así que fue sin problema Después, este coro, el organista tuvo que irse Así que yo empecé a buscar un coro Entonces, conversando con amigos, me dijeron Mira, tú tal vez puedes ir al coro sinfónico, lo sé a Chile Yo ya Voy a ir a probar Así que ahí estuve el año 70 Estuve el año 70 Con 15 años, estuve ahí cantando ¿Con 15 años? Claro, y ahí entonces conocí gente que podía cantar más alto y más fuerte que yo Entonces, eso me interesó, les pregunté Entonces, ellos me dijeron, mira, hay unos cursos que se hacen en la Universidad de Chile Entonces, son unos cursos que son para gente de niños y qué sé yo Como tú, así que andas a preguntar ahí Y fui Así que el año 71 entré a estudiar canto en la Universidad de Chile Perfecto Y cómo lo vivió su familia esta decisión de estudiar canto Bueno, en esa época, como para mucha gente acá, todo lo que estudiar música era bastante Algo sin importancia, en realidad Podría ser cualquier cosa Y yo también creo que el primer año también fue aprender un instrumento Además, no requería ninguna otra Más cosas, pensaba yo Pero en el segundo año ya fui cantando cosas con más grupos y coros Y ahí me sucedió que iba un día caminando hacia el colegio Que se llama hasta el día de hoy Isuch Claro que pertenece a la Universidad de Chile Donde pueden ir estudiantes ahí a estudiar Digamos, el ciclo secundario normal Mientras se estudia en la universidad Perfecto Y un día me llegó caminando ahí un déjà vu Como se dice hoy en día Y paraba en una esquina Entonces fue determinante para mí Porque en ese momento me llegó la convicción De que yo iba a ser cantante Así fue de clarito Como una convicción interna Claro, claro Paraba en una esquina Esperándole el cambio del semáforo Es interesante porque las convicciones Como no necesariamente llegan como en un lugar predeterminado Claro, claro Así fue mi decisión Entonces, y ahí ya empecé a ponerme en serio, por supuesto Y a asumir esto Que en el fondo me pedía eso Perfecto ¿Y su familia? ¿Cómo se lo vivió? ¿Su mamá? ¿Su papá? Ah, bueno, sí, claro Bueno, ellos no sabían mucho Era también para ellos algo Un estudio más nomás Un estudio más Sí, que no requería nada Ellos pensaban que yo tenía que terminar el colegio todavía Y que ahí iba a decidir qué hacer Entonces, no No se hacían más preguntas No se hacían más preguntas No, no, no Como Tengo la impresión como de harto silencio Ahí Sí Se podría decir silencio Pero en realidad estaba apoyado en muchas cosas Sin duda Muchas cosas El año 71 Allende había ganado ¿No es cierto? Entonces yo tuve la alegría de vivir ese periodo Que yo creo que muchos tienen nostalgia hasta el día de hoy Un periodo muy feliz en realidad Ok Entonces había mucha energía Ya Había muchas cosas en las calles Estaba todo, digamos Era muy fulgurante todo en realidad Ok Era muy bonito Y cómo fue el haber estudiado el proceso De ir cantando, ir perfeccionándose Bueno, el proceso en realidad es una forma de ver la vida Ya Hay cosas que no son tan perfectas Uno las va aprendiendo por gente que está al lado o paralelo a uno Y eso uno lo va ganando con el tiempo Es así Ok Tiene de dulce y de gras De dulce y de gras Claro Y todo ayuda Es perfecto Pero uno lo va dosificando y lo va sabiendo con el tiempo No es tan inmediato No es inmediato No, sobre todo cuando yo en esa época tenía 16, 17 años Ajá Entonces a eso se debe, ¿no? Sí ¿Qué número de hijo es usted, profesor? Yo soy el dos Número dos Sí, tengo una hermana mayor que ya murió Y llamada Silvia Y yo soy el segundo Es el segundo Sí Sí ¿Y hay más hermanos, no? Medios hermanos, sí Medios hermanos Pero con mi mamá somos ellos dos Perfecto Sí ¿Y hay alguien más de su familia que se dedica al canto, a la voz? No, 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 no conocía a nadie No conocía a nadie No, no ¿Y qué es lo que, cómo es la articulación entre usted y su pueblo originario? Bueno, yo desde niño siempre estuve en el sur ¿Ya? Siempre, en esa época uno seguía por tres meses al sur, ¿no? Sí Las vacaciones eran bien largas cuando niño Así que yo apenas, mi madre me pudo mandar, ¿no es cierto? al sur Yo siempre estuve viviendo en el sur ¿En qué parte del sur? En el lugar que se llama Maquehue En Maquehue Claro, eso queda desde Padre de las Casas, unos ocho kilómetros hacia la costa, donde está el río Quiepe Entonces, en este lugar mi tío tenía las tierras y uno como niño tenía que hacer muchas cosas típicas del campo Cuidar animales, por ejemplo, después ayudar en la trilla, ¿no? Vivir todas esas vivencias Entonces, mi vivencia con la naturaleza y mi vivencia con la cosa Mapuche estuvo desde niño Ok Tal vez por tres meses, no todo el año, pero siempre fue presente, ¿no? en nuestra vida Sí Con mi madre también, mi madre también tuvo que salir muy temprano del campo para trabajar y todo eso Ajá Y, pero su modo y su forma de vivir siempre fue de campesina, de Mapuche Perfecto Entonces, eso significa que comíamos platos Mapuche, se recordaba las palabras Mapuche, se recordaba cosas Mapuche y todo así Y también prácticas como el sueño, por ejemplo, comentar los sueños Comentar los sueños Claro, todo ese tipo de cosas ¿Y el comentario de los sueños lo mantiene hoy día? Sí, ella sobre todo Ella sobre todo Claro, ella comenta siempre los sueños y pregunta qué serán Ya Entonces Como hay una interpretación de los sueños Claro, hay como una premonición también Claro También tiene que ver con eso Sin duda Sí 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 Y, ¿cómo surge el viaje desde Chile a Alemania? Surge primero que todo porque uno instintivamente empieza a darse cuenta de que si bien aquí hay un estudio musical que es bueno y todo y regular, hay una falta de información Ya Ya Podríamos decirla en esa palabra, porque es como una sensación Porque en realidad, en el fondo, claro, nosotros lo que hacemos somos una especie de transculturización Ok Entonces, se da cuenta uno que el origen de la información viene de otro lado del mundo Como la fuente Claro Ok Claro, entonces uno para aprender bien tiene que ir a esas fuentes Ya Entonces, yo cuando niño siempre vivíamos, mi madre trabajaba ayudando en una casa particular Y al frente teníamos unos vecinos alemanes del colegio alemán, eran dos profesores Ya Ajá Entonces, cuando niño ellos me cuidaban y siempre después me fueron mostrando, cierto, tradiciones alemanas Ok Por ejemplo, con ellos aprendí a buscar los huevitos pintados, por ejemplo, las cosas de Navidad que se celebran Bien Entonces, siempre lo tuve, el árbol con velas de Navidad, lo viví con ellos Ajá ¿No? Así que fue muy feliz en ese sentido Eso me llevó a hacer siempre ir a Europa Ir a Europa Sí Siempre decidí ir a Europa y decir, yo tengo que ir a Europa y dentro de Europa a Berlín Siempre había un cuadro que había ahí, una litografía precisamente de Berlín Entonces, ya, es allá donde yo tengo que ir Allá donde tiene que ir Claro Así que una vez, trabajé en una obra de teatro, ayudando a cantantes acá Se llamaba la ópera Los Tres Sentavos con Tomás y ella Ya Entonces, él me pagó al final todo una vez Y con eso, pude comprarme un pasaje Para ir a Berlín Para ir a Berlín, precisamente Perfecto Entonces, ya era mayor, entonces, ya con eso tuve la idea de Precisamente ir a audicionar Ok A diferentes lugares en Alemania Para ver la manera de conseguir una beca o un lugar de estudio Ya Así que eso hice Estuve en Berlín, en Homburgo, en Detmold En algunos centros en esa época Y finalmente después me decidí por Berlín Fui aceptado en una parte de ahí Estupendo Sí Y esa era la fuente Bueno, Alemania, claro Claro, Alemania era la fuente A mí me quedaba muy bien todos los alemanes Y hasta el día de hoy hay algo que capto bien el idioma alemán Ajá Entonces, quedé ahí, yo creo que por esas razones Sin duda Sí Así que por eso, después al año me respondieron Me dijeron, ya, usted está aceptado Así que puede venirse para acá a estudiar Y eso hice después Y eso hizo Sí Sí, sí, sí ¿Y cuánto tiempo estuve en Alemania? En total, 15 años ¿15 años? Sí, sí 15 años porque Bueno, tuve una gran suerte Estudiar con gente bastante buena Ajá Y bueno, como le contaba adelante Es lo mismo, digamos Uno en una universidad va viendo lo bueno y lo malo Sin duda Bueno, allá también es lo mismo Es lo mismo Claro, entonces hay buenos profesores y otros no tanto Entonces uno va acercándose A los que tienen una mejor información Y países tradicionales, en este caso, que es lo que yo conozco, Alemania Hay como directores así fantásticos arriba en primera línea Después hay unos que no son tan buenos Ya Pero tienen la tradición Saben cómo hacerlo Te dicen, esto es así Esto se hace de esta manera Ajá ¿Y por qué? te dicen Entonces, y después que yo, por ejemplo, yo pensaba que toda esta cosa clásica era así Algo como muy volado, muy bonito, que de alguna manera lo es Tiene todo eso una base en el folclore alemán Ah Entonces de ahí, cuando me explicaron eso Me explicaron cómo eran los bailes folclóricos alemanes Ya Y cómo de esa base, entonces, se construía ese Ah ¿No? Ajá Y eso comienza con, bueno, con mucho, con todo en realidad Pero en Bach se ve muy claramente Ajá Exacto Eso es ¿Y hay alguna articulación entre eso y el que después usted se transforme en director de coro de músicos y grupos musicales? No Yo en realidad, en esa época, por supuesto, no la descubría Yo sí sabía, por ejemplo, toda la cosa que es rítmica, sabía todo lo que es vocal Perfeccionamiento entre voces, interpretación Eso lo sabía acá, por eso entré a ayudar a gente de teatro, como también a cantantes y a músicos Entonces, eso sabía yo Entonces, eso es lo que en esa época tratábamos de estructurar Ya Ya Bueno, porque también había gente joven que quería hacer cosas y viene Entonces, cuando uno está desde afuera, ve mejor todo, entonces puede dirigirlo mejor Ok ¿Ya? Como la distancia Claro, claro, claro ¿Sabes cómo tienen que sonar los acordes? Por ejemplo, los ritmos, cómo van, cómo el ritardando, cómo el apurar Los cambios, eso ya lo sabía acá, de alguna manera Y una vez, precisamente, ya acá me dije, pucha, ¿cómo esta cosa es dirigir el coro? Así que pregunté a un amigo en la universidad y me dijo, mira, esto del coro, no hay una técnica Ya No existe como la técnica, es todo muy personal Hay unas cosas que uno aprende, pero en realidad es la persona la que va dirigiendo Y mucho de la musicalidad se transmite a través de eso, o de su concepto Pero no hay una técnica así absoluta, cada uno tiene diferentes cosas, hay maneras de hacerlo Me lo dijo así, yo lo dejé en el aire, pero cuando ya estaba en Alemania, después de ya un par de años Ahí me dediqué a mirar todo eso Empecé a entender esta cosa, la profundidad de un director de coro Y ahí recién me dediqué a hacer esta cosa coral Genial Claro Genial Pero ya como lo contaba, esta cosa, las cosas folclóricas, ya la había hecho acá La había hecho acá Claro, de alguna manera Una vez conocí a un actor de teatro argentino Ya Lavín Y él entonces me dijo, mira José, te quiero pedir una ayuda Yo soy actor, me dijo, en Berlín acá Y claro, no voy a poder actuar, me dijo, si soy actor no saco nada con esto Porque bueno, yo tengo otra tradición Pero te propongo algo, me dijo Y yo quiero cantar, quiero hacer programas de tango, me dijo Genial Entonces necesito, se va a cantar Muy argentino Y necesito que alguien me ayude en la dirección Y me dijo, entonces, lo hacemos los dos, me dijo, y tú ganas lo mismo que yo Estupendo Ya le dije, hagamos eso Hagamos Entonces empezamos primero con programas sobre María Elena Walsh Ya Que ella escribió estas canciones para niños Entonces él hacía una cosa, contaba un cuento o un poema o cosas de la vida de ella Que había escrito un libro y venían estas canciones Eso fue lo primero que hicimos Y después empezamos a hacer ya tango Como ya teníamos las cosas paradas ya Teníamos un teatro donde hacerlo Ya se invitó a una persona que tocara bandoneón Una batería, un cuento abajo Entonces empezó a hacerse todo mejor Hicimos como cinco programas Genial Seis años más o menos Genial Sí, así es Entonces ahí empecé con esta cosa del tango Y después estaba yo allá Y un día un amigo organista me dice Oye, necesito un conjunto Pero tiene que ser chileno o latinoamericano Porque queremos hacer la mesa criolla de Ariel Ramírez Ya Yo le dije, ya Yo conozco un grupo que se llama Ortiga Que están en Colonia Genial Así que los llamó Y perfecto Les pagaron todo Así que estaban todos felices Y yo, bueno Yo cantaba el coro en esa época Así que miraba todo esto Y al tiempo después Esta gente de Ortiga me dice Mira, queremos hacer algo Y te invitamos a ti que nos dirija Porque queremos también hacer la mesa criolla Más temas latinoamericanos Empezar en Navidad a hacer esto Ya, pues le dije, hagamos esto Y empezamos Creo que con seis conciertos A los alrededores de Colonia Al año siguiente me dijo Ya, ahora tenemos un nuevo productor Y ya fueron 15 conciertos 15 conciertos Claro Iban aumentando Claro, iban aumentando Y una vez en el sur de Alemania Acerca de Hamburgo Se nos acercó una señora Y nos dijo Miren, yo he visto el programa de ustedes Así que mi marido me mandó acá Que yo escuchara el programa de ustedes Y él tiene la idea precisamente De apoyar a gente latinoamericana Ya, perfecto Y entrando después ya en contacto con él Se llamaba Just Ptach Se llamaba él Y era un gran productor alemán Así, pero a todo trapo Y entonces si antes íbamos en pequeños buses Este señor los contrató En grandes buses Ya, no era uno Si eran dos grandes buses Enormes Enormes Más todo lo que había que transportar Y nos llevó a muy buenos hoteles Y todo Y claro, porque él sabía precisamente Cómo mover esto Entonces estuvimos ahí cinco años Cinco años Cinco años Hasta cuando él se murió Y el motivo fue que él Estaba en el hospital Y era muy creyente Entonces le ofreció Le hizo una manda A la Virgen María Le dijo Yo quiero vivir Quiero terminar Un par de cosas todavía Entonces para que tú me dejes estos años Yo voy a financiar un conjunto ¡Ay! ¡Qué lindo! Así fue ¡Qué precioso! Así que eso se dio Entonces ya ahí ya tuve que entrar A dirigir Porque bueno Se hacen críticas ya Por cada concierto Entonces en una apareció De que se veía muy arrogante Esto de que yo cantara Y si más dirigiera Así supersticiamente No sé que era mucho Se veía muy mal Entonces el director me dijo Ya mira Sale esto Así que vamos a tener que cambiar Ya le dije Perfecto Yo traigo un tenor Desde Chile Así que Vamos a hacerlo así Así que vine aquí Y había un tenor aquí Se llamaba Rojas Ya Que ahora canta en Alemania Ya Y ahí a él lo llevé Entonces ahí empezamos con él ya A hacer todo esto Y Ahí nos resultó 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 Sí No y él nos llevó precisamente A los A las principales En realidad De toda Alemania Él no se achicó En ese aspecto Genial Ni anduvo buscando cosas Nos llevó a los mejores Lugares Así que sí O sea Muy comprometido Muy comprometido Por ejemplo Yo desde acá sabía que por ejemplo La Filarmónica de Berlín Era el teatro más perfecto En los años 70 No sé En el final de los 60 Construido para la interpretación De la música clásica Ese teatro Entonces tenía además una orquesta Que se llamaba La Filarmónica de Berlín Y era dirigido por Herbert von Karajan Ajá Ellos eran los mejores Entonces yo desde ahí ya sabía que ese era Y después de todo Llegué yo mismo ahí a dirigir A ese teatro Qué lindo Entonces eso para mí fue ya La cúspide La cúspide Porque antes yo también canté Canté ahí como solista Y canté en coros y todo Pero ya llegar a dirigir Era lo impensable Lo impensable Exacto Y tuve esa Esa alegría Ay Qué linda alegría Sí Sí Fue fantástico en realidad Eso Y el retorno, profesor Ah, el retorno Bueno, el retorno se fue dando a poco Muy de a poco Primero que a todo cayó El muro de Berlín No sé si se acuerdan Sí Así que eso fue el año 89 Y entonces ya las cosas cambiaron Cambiaron en Alemania Como en todas partes se cuecenaba Así que la gente Digamos de Alemania Oriental Llegó a buscar trabajo Ocupar los puestos donde estábamos Digamos Más extranjeros fuera yo Pero cantaban por la mitad del dinero Ok Entonces eso destrozó todo lo que estaba más o menos hecho Entonces empezó a haber menos trabajo Y con esto entonces significó que era más difícil estar Y yo fui viendo eso Venía para acá Venía a ver a mis amigos Y les comentaba esto Así que un momento dije ya Como que parece que llegó mi momento de partir ¿También lo sintió? Sí 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 Eso es parte Se juntó Yo tenía un gran amigo Se llamaba José Abdala ¿Ya? ¿Ya? José Abdala tenía en la calle Gorosteaga En Ñuñuva Un colegio llamado St. Charles ¿Ya? ¿Ya? Entonces él me dijo Mira José Este era el 94, 25 Mira José Me dijo Yo el otro año cierro este colegio Así que tú puedes llegar a ocuparlo Te lo ofrezco ¡Oh! No, si los árabes son así Son intensos Son intensos Claro Entonces Dije ya pues Entonces significa que Me levanté esa oferta O sea me llegó la oferta Entonces dije ya Vamos a hacer eso Vamos a irnos Voy a ocupar ese lugar Como tener un pie seguro Así que Esa fue una de las cosas que Esa fue una de las claves Claves, claro Entonces llegué Armé este centro artístico Yo sabía que Bueno En esa época Todavía estaba La ópera Estaba todavía En pañales Todavía Así que la gente Necesitaba hacer técnica De ópera Muy bien Genial Entonces lo que yo hacía Era eso Eso hice También esto También lleva A cambios conceptuales También El Digamos Acá la gente En esa época Hacía mucho Mucha interpretación Como músicos amateurs Entonces eso hace que Los pianos sean Mucho más suaves Y mientras que Un coro profesional Ya no es tan suave Tiene otro sonido Y yo sabía Cómo hacer ese sonido Entonces por eso También creé un coro Ok Y así como Otras intensidades Otras intensidades Otros conceptos Otros conceptos Empecé a hacer también Música contemporánea Perfecto Que también lleva A cosas diferentes Sin duda Entonces todo eso Le mantén Bien Bueno En este momento Nos vamos a ir a una pausa Ya Y volveremos Y volveremos Con esta intensa E interesante conversación Bueno Aquí estamos De vuelta Y seguimos Con Nuestro Entrevistado Profesor Quisiera preguntarle Acerca de su familia De origen Ya Su madre Su padre ¿Cuáles son Las historias De ellos? Bueno La historia De ellos En realidad Es una muestra De la historia Del pueblo mapuche Ya El pueblo mapuche Fue vencido Por los chilenos ¿No es cierto? Sí En 1881 Así que Por lo tanto Después Ellos se repartieron Las tierras Que hoy El día Reclaman Los mapuchos Así que Para muchos Les parece espantoso Esto que Andan reclamando Tierra Y no En realidad Como dicen La gente del campo Es falta de ignorancia Ok En realidad Todas esas tierras Eran mapuche Ya Se repartió Entre los ganadores Por supuesto Que estaba El ejército De Chile Y Los inmigrantes Que llegaron acá Por supuesto Había muchas tierras Y había muchos Bosques Según ellos Limpiaron la tierra Para poder Plantar ¿No? Sembrar Pero en realidad Destruyeron bosques Para eso Como hoy en día Es en Brasil Entonces Ahí viene El primer choque Porque en realidad Nuestros mitos Nuestros mitos Latinoamericanos Están conectados Con Con los bosques Profundamente Con los dioses De los bosques En Europa No Los dioses Están en el cielo ¿No es cierto? Acá no Desde la mitad Y la cosmología Mapuche Exacto Está ahí Fuerte Claro Y no así De manera Superficial Ni de manera ¿Cómo podríamos decirlo? Como Religiosa Así Sin sentido ¿No? Al contrario Una religiosidad Enorme Que Eso lleva A diferentes actitudes Por ejemplo Se supone Allá Que cada Cada flor Cada planta Cada Arroyo Cada Un cierto Lago Que haya Tiene un cuidador Y entonces Uno hace Acercarse a ellos Le pide permiso A ese cuidador ¿No? Gastón Zublet Decía Que Que lo que Lo que defendía Los mapuches Era el paraíso Y tiene razón Tiene razón Bajo ese punto de vista Porque en realidad La naturaleza Nos da todo Nos da de comer Nos da De beber Nuestro sustento El ser Acá Está junto Con esos otros seres Que están en los bosques El antepasado No es algo Que ya murió Hace miles de años El antepasado Es algo Que está ahí presente Vivo Vivo Claro Y que se comunica A través de nosotros O en la cosa diaria O a través de los sueños Entonces eso nos hace ver El mundo totalmente diferente Sin duda Para el mapuche Es muy importante Tener árboles Tener Tener bosques Esto de Producir cosas Para comer Es importante Exactamente Pero también Sabe que hay que Hacer descansar La tierra No es que haya Producir año por año Más y más Y más Si uno sabe que Un año se planta Y el otro se descansa Hay un ritmo Que es distinto Exacto Hay un ritmo A propósito de la música Claro El ritmo es mucho más lento Entonces Esta cosa De estos dos mundos Llegó a cosas muy crueles Como Las violaciones ¿No es cierto? Que todos deben saber Que ocurren en la guerra Este reparto de cosas La muerte Y finalmente Choca con algo Que parece Algo como muy banal Y que no tiene ningún sentido O tiene solamente sentido En los libros Que es el hambre El hambre El hambre No es tan así Se sufre hambre Se sufre en la guerra Se sufre mucho el hambre Y cuando uno No tiene nada El hambre es muy fuerte Muy fuerte Así que Esto Los militares Los vencedores Lo sabían Así que por lo tanto Esperaron nomás Que la gente saliera A buscar Cómo ganarse la vida Entonces sabían Que ahí había Trabajo Gente para Iba a haber gente Para trabajar Y todo Y así sucedió Entonces mi madre Viene Comienza a trabajar En Temuco Llega después A Santiago A trabajar Mi padre también Creo que venía De Imperial Y él entonces También llega a Santiago A trabajar Como los jóvenes En esa época De panadero Los quilapi En realidad Vienen de una zona Más hacia el mar Un poco más Arriba de Cañete Perfecto Paicabí Se llama el lugar Paicabí Entonces en este lugar De Paicabí Ellos fueron echados De ahí Todos los quilapis Fueron echados De ese lugar Por eso en ese lugar Quedó una familia Quilapis Que donde está Luis Quilapis Y Amalia Quilapis Que son Nuestros tesoros Que tenemos ahí Entonces todos Tuvieron que ir Arrancándose Hacia el centro Entonces por eso Había algunos En Temuco Y después claro En Santiago Entonces De esa vivencia Precisamente De ese vivir Porque ellos Se conocen En Santiago Ellos se conocen En Santiago Claro Por esa cosa Se enamoran En Santiago Claro Y entonces Eso lleva A muchas cosas Por ejemplo Que sucedió también Con muchos Emigrantes Para poder sobrevivir Los mapuches Tuvieron que ir A otro lugar Y cambiarse de nombre Ah Claro Como también Llegaron muchos Emigrantes acá Y que también Se cambiaron nombres Para apuntar Muchas cosas Históricas Historias que venían De un grupo Bueno Así que por lo tanto Como todos saben No miento En ese sentido Bueno Entonces Sin educación Sin nada Solamente El esfuerzo No es cierto Físico Ellos se conocen acá Y todo va Están un par de años Juntos Ajá Es cierto Así que Pero después De un par de años Mi padre Por decirlo así Él todavía tenía La idea De los mapuches Antiguos De tener No una mujer Sino varias Ok Y él siguió Esa lógica Esa lógica Claro Esa lógica Ancestral Ancestral Claro Así que después Cuando ya conocí Yo su casa Cuando tenía 10 años Y su mamá Se quedó acá Trabajando Trabajando Claro Trabajando Y ella no estaba Como de la No, no Ya se arrancó De todo ese grupo De todo ese grupo De una mujer más De Exacto Cuando yo lo conocí Tenía tres mujeres Tres mujeres Claro Claro Así que De esa cosa Y por supuesto Había otra lógica Ahí Algo mucho más duro Así que A mí me fue muy Siempre como No acepté De esa manera De ser Por supuesto Ajá Y fue Bueno Fue extraño Siempre ser el hijo De alguien tan Tan rudo Tan rudo Claro Y de otra lógica Otra mirada de mundo Claro Otra mirada de mundo Así que eso Me llevó a que no estuviéramos Nunca juntos Digamos Lo visitaba nomás ¿Y él en Santiago? Sí En Santiago ¿El vive él? No Ya murió hace unos años atrás Murió hace unos años atrás Hace unos 20 Por lo menos 20 años Y él vivía allá Acerca de la hormiga Ya Sí Allá vivía ¿Y su mamá vive? Ahora en San Pablo Ya San Pablo No está el metro San Pablo Allá vivimos nosotros Pero está viva ella Sí Genial Así que eso Es como Mi madre por ejemplo También tenía esta cosa De que sus padres Murieron muy temprano Tempranamente Claro Tempranamente Así que Ella tuvo Era la mujer mayor Había un hombre mayor O sea Dos hermanas mayores Venía ella Y una hermana menor Así que ella fue la que tuvo Siendo niña No sé Ocho años Seis Ocho años Chiquitita Claro Aprender a cocinar Y a cocinar para los demás Y todas esas cosas Y sobrevivir ahí Grandes desde niños Claro Los parientes los ayudaban más o menos Pero bueno Esa fue su Su vivencia Ajá O sea usted se crió con su mamá Claro Sí Y con otra red Claro Y con otra red Y con otra red Sí Claro Los vecinos alemanes Por supuesto Los de adelante eran ingleses Entonces eso me llevó a otro entorno A otro entorno Claro Sí Y su historia de amor Mi historia de amor Bueno son varias No es una Ajá Son varias Comienza como siempre Siendo niño ¿No es cierto? Así que Después tuve También Gente que ¿Cómo se llama? Que tenía que Le gustaba esta cosa mapuche Ya ¿No? Así que por ese lado Como que pude tener Parejas acá En Chile En Chile Claro Pero hay que No hay que olvidarse Que de todas maneras Yo soy mapuche Tengo cara de mapuche Así que en esa época Tampoco era fácil ¿No? Entonces Solamente Las personas ¿No es cierto? Que más o menos Les gustaba esta cosa Chilena mapuche O qué sé yo Ahí yo podía Más o menos tener Una Una entrada Una entrada Claro Una entrada Sí Así que así fue Después Después en Europa También En Europa también Tuve también parejas Tuve parejas Sí Sí Hay varias Y hasta el día de hoy Pues nos tenemos contactos Eso Cuando voy Pues las visito Por supuesto Por supuesto Así que estamos bien Hasta ahora Bueno Yo creo que vamos a seguir Toda la vida Porque para muchas de ellas Yo estoy de viaje Ok Que más el viaje Claro Así que Como compañeras de ruta Claro Exacto Y bueno Y volviendo a Chile También he tenido Otras parejas Y tengo una actual Precisamente ahora Nos conocemos Y bueno Con ella ya También entendemos El mundo De diferente manera Y en ese sentido En el amor La muerte ¿Qué significa para usted La muerte Y los duelos Las pérdidas Bueno Yo tengo 62 años Así que ya las piedras Como decía un amigo Están llegando más cerca Las piedras Llegan más cerca Claro Es así Pero en realidad Yo no No tengo conflictos Con la muerte En realidad En el sentido De morir No tengo ese conflicto O sea Tengo algunas cosas Pero no tengo Horror a la muerte No le tengo miedo Lo que tengo sí Por ejemplo Es que la muerte Me ha llevado A gente que yo he querido mucho He querido mucho Gente que local Me he sentido muy bien Y que me habría Encantado Que íbamos juntos ¿No? En muchos aspectos Por ejemplo Gente Por ejemplo Mi profesor de canto En Alemania Un tipo que se murió Muy luego Yo justo Alcancé a terminar Con él Pero en realidad Si hubiéramos seguido Yo habría seguido avanzando Pero mucho más Entonces eso Fue una gran pena Gente Por ejemplo Como Margot Loyola Por ejemplo Que éramos muy amigos Y ella precisamente Tenía muchas vivencias Tanto del folclor Como de un aspecto De Chile También De lo antiguo Donde estaban los músicos Entonces Era encantador Mi amigo José Abdala Que él Que me prestó También Éramos muy amigos Yo tenía esa Esa cosa De que yo Podía estar un año Fuera Y abría la puerta A su casa Y era como Hubiera estado ayer Sin tiempo Sin tiempo Exacto Después Hay gente como Andrés Pérez Por ejemplo Andrés Pérez Éramos No tan amigos Pero muy amigos De esta manera Y en esto cultural Él Era muy activo Me ayudaba mucho Entonces Yo con él Hacíamos cosas juntos Yo aprendía muchas cosas Yo aprendía muchas cosas De él Me ayudaba por esas cosas Y él tenía Entonces Los he hecho de menos Lo extraña Sí Me hacen falta Me hacen falta Para esta cosa creadora Que yo estoy haciendo Sí Ese tipo Digamos Claro Y quiero lograr Dentro de mis propósitos Por ejemplo Lograr Hacer más cosas Por ejemplo Yo cuando volví a Chile Sí Comencé haciendo Un disco De un repertorio Que se hizo En los años 70 De composiciones De compositores chilenos Que estábamos En el aliero De Cirilo Vila Como una manera Precisamente De hacer Música clásica De protesta ¿Ya? Eso fue Genial Claro Se hizo Música clásica De protesta Claro Entonces Con eso hicimos Muchos conciertos En el año 79 Antes de mi partida Ya Así que cuando llegué De vuelta Ellos mismos Me dijeron Oye Tú no podrías grabar Estas cosas Le dije Tienes razón Hagámoslo Así que Hicimos un proyecto Fundable Me lo gané Así que pude grabar Todas estas canciones Que pertenecen A esa época En ese contexto En ese contexto En ese contexto Precisamente Donde estaba el taller 666 Por ejemplo Ajá Donde hacíamos Clases los dos Ahí fue el estreno Entonces Eran cosas Que se hacían En esa época De protesta Pero a su vez De una cierta calidad Musical Importante Importante Claro Entonces A eso se llevó Por eso se hizo eso Después empecé Yo Yo estudié En el conservatorio Y en el conservatorio Siempre se estudiaba Mucha música Española Y italiana Para aprender canto Y como que parecía Que en realidad Había un claro prejuicio De que todas estas cosas chilenas En realidad Eran malas y feas Ya Y yo no la encontraba tan mala Ni tan fea Claro Yo veía que las tonadas Eran muy bonitas Y que esto de no cantar tonadas Era algo como Un prejuicio Un prejuicio Claro Y claro De vuelta ya Me di cuenta Claro Que el prejuicio Venía por Algunas cosas así Claves La gente Cuando canta De manera natural No es tan perfecta Como el canto clásico Entonces Ahí hay ciertas cosas Hay ciertas Rigurosidad Por ejemplo Musical Que hay que mantener Y todo eso Y ciertas formas De interpretar Que también están En lo clásico Pero no así en el folclore Entonces el folclore Ganaría con ello Así que dije Voy a hacer un disco Con tonadas chilenas Ya Así que eso Me dediqué a hacer Busqué Me ayudó Margot Loyola Y otros músicos Y artistas E hice un repertorio Precisamente De canciones chilenas Por eso le puse Canciones chilenas En ese intertanto Y claro Todas las cosas Nunca son solas El año que hice eso Fue el año En el cual Comenzó a aparecer Una estrella Seis puntas En el logotipo Del gobierno Ya Entonces La gente se dio cuenta Fue Serrano El primero En reclamar Ajá Y claro Yo estaba haciendo El disco Entonces dije Ya Este disco Hay que hacerlo Con una estrella Chilena De cinco puntas En ese mismo año Se puso una gran estrella Chilena En Alameda Frente al palacio Gobierno No sé si la vio La he visto Pero tenía esa cosa Esa característica Claro Porque hay ciertos códigos Que son importantes Ajá Y ese era uno importante Que había que mantener Mantener Incluso yo en el futuro Cambiarlo Porque En el intertanto Se sabe que La estrella Que está ahí Que se llama La gran estrella Solitaria En realidad No es ni solitaria Ni nada Si no se Se refiere A la estrella De la mañana Que está ahí Y esta estrella De la mañana Es Venus Si Claro Entonces Uno Los mapuches Despiertan Con esa estrella Les dice Esta estrella Trae el sol Y entonces Esa estrella Tiene ocho puntas Entonces claro Algunas banderas Están hechas con cinco Pero hay cuadros Junta aparece Esa estrella Con ocho puntas Con ocho puntas Claro Entonces Ahí está la cosa Hay un Un conflicto De creencias Precisamente Entonces eso Hay que todavía Ir arreglando Hay que ver Cómo se Se logra Cambiar Esas cosas Integrar Integrar Claro Tiene que ver Con todo eso No tiene que ver Con Ya hoy en día Con este odio De Vencer a los mapuches Militarmente Una vez más Es algo Ya bien loco Así que bueno También Si irá a partir Esa gente Entonces dejarán A los mapas Hacer otras cosas Hacer otras cosas Claro Donde nos integremos Mejor Y todo Todo Sí Porque En realidad Esta cosa De ser puro En realidad No existe Hace mucho Muchas décadas Por ejemplo Una de las cosas Que yo aprendí Es que hace unos Entre 4.000 A 5.000 A 5.000 Años atrás O 3.000 A ver Los alemanes Se ponen En la mitad De Europa Ya ¿Y dónde venían? Venían de Irán De Irán Venían Estos Alemanes Subieron como pueblo Hacia arriba Y se instalaron ahí Se instalaron ahí Porque eran las zonas Más terribles Habían bosques Habían pantanos Había todo Algo No se podía vivir De hecho De hecho Berlín está Entre los dos lagos Más grandes De toda Alemania Ahí en el centro Estaba Berlín Y Se instalaron O sea La gente antiguamente Caminaba Se iba a otros lugares Se desplazaba Se desplazaba Se integraba Se integraba Y todas esas cosas Entonces Hemos Nos han contado Más la historia En realidad Entonces Nos cuentan Otras historias Claro Otras más perfectas Y absolutas Y no es tan así Y no es tan así Tiene de dulce Y da grasa Y el concepto De humanidad Para usted Profesor Bueno Viene en esto último Que acabamos de hablar Los humanos Y la humanidad Es que la humanidad Yo creo que es Un proceso Un proceso Donde estamos Tenemos que cumplir Este proceso Que en el fondo Es una escuela Para cada uno De nosotros Esta escuela Está Dentro de lo que dijo La Virgen María Para mí O sea Espero que nadie se enoje Por esto Pero yo creo en esa escuela En la cual Nuestro cuerpo Es nuestra propia iglesia Nuestro cuerpo Es el que nosotros Tenemos que Perfeccionar Levantarnos cada día Aprender de otros Mirar mucho Perfeccionarnos internamente Cuidarnos internamente Y cuando logremos Esa máxima Que yo se la deseo A todos Yo creo que vamos A ser más humanos Nuestra humanidad Va a ser Creo Y espero así Con una Convivencia Mayor Mayor del ser Sí Esa es como Como mi cosa Con la humanidad Sí Con estos dioses Que están en la naturaleza Están ahí Podemos aprender De ellos Y todo Todo esto Yo estoy en el Museo Lepeche En San Pedro ¿No es cierto? Y también Otros del norte Y todos tenían Unas cajitas Chiquititas Todas están llenas Y son Esas cajitas ¿Para qué sirven? Esas cajitas Servían precisamente Para volar Para volar Claro Volarnos Éramos terronautas Principalmente Que esta gente Hacía esos viajes Para juntarse Con estos dioses Tener un diálogo Con estos dioses En la naturaleza Y vivir en este mundo Pero con ciertas indicaciones De ellos Que nos van diciendo Cómo vivir Cómo perfeccionarse Qué practicar Cómo hacerlo Y todo eso Como los viajes Chamánicos Claro Claro Siempre hemos tenido Cosas Yo en el Intertanto Por ejemplo En esta cosa De los Mapuche Uno va aprendiendo Por ejemplo Usted sabe Que fueron ocho Los sobrevivientes Del último diluvio En la Tierra Y en realidad Han habido cuatro diluvios Cuatro diluvios Cuatro diluvios Está escrito No es una volada Que yo me esté dando Sino los alemanes Le tienen su nombre A esos cuatro Los norteamericanos También Y también Los ecuatorianos Ya Ya Y en este último Son cuatro Son ocho Los sobrevivientes Ya Pero también Hay otros sobrevivientes Entre Caicay No es cierto Esta Serpiente Que sube del agua No es cierto Y la otra Que sube Bueno Y ahí Uno aprende Que también Habían otros Que sobrevivieron En islas flotantes Ya Entonces Hubo islas flotantes Y las últimas Que hubieron Estuvieron En el lago De ahí De San Vicente De Tahuatagua Es un lago Maravilloso Desde esa época Ahí estuvieron Ahí llegaron Y ahí sobrevivieron Lo último Está escrito Así que Se puede investigar Ahí Ese Pueblo Que nos ayudó A los mapuches Eran los lituches 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 Era gente blanca Era gente con barba Y son En este caso Están En ciertas Fiestas De los mapuches Como una especie Inspectores Entonces Estos inspectores Son los que van Ayudando En la ceremonia Van ayudando Pero también Más jugando Claro Adentro y afuera Claro Adentro y afuera También cuentan cuentos Eso es lo que ha quedado De los lituches Entonces Todo el pueblo mapuche Precisamente Es de ellos Que aprendió Precisamente A cómo cultivar A qué cosas hacer Cómo Hacerse mejor persona Y todo Entonces Recién estoy investigando Con otros amigos Sobre eso Perfecto Así que Ese es nuestro Ese es su propósito Claro Claro Que nos lleven A hacia allá Y en ese sentido La trascendencia Profesor Está ahí Pero usted Que ha extrañado Tanto a esas personas Que se han ido ¿Cómo cree que Sus amigos Lo extrañarán A usted? Bueno Yo creo que Le quiero pedir Que no me extrañen Tanto Que no me lleven Porque tengo otras Otras cosas Que hacer O sea Me veo muy activo Me veo muy En esta cosa Porque como le hablaba Del disco Esto ya hice Dos discos Por ejemplo Con música chilena Sí Después hice Un disco Con bendita sea tu pureza Que es una oración A la Virgen María Ya Ya Que tiene Mucha trascendencia En España Y que se trajo A Chile Ya Y de cual Dicen algunos Que de ahí viene Precisamente El canto a lo divino Y todo eso Ok Ya Los jesuitas Que llegaban En ese momento La gente Bastante preparada Tenía Gente bastante culta Ellos construyeron Un instrumento Llamado Guitarrón chileno Ya De 25 cuerdas Sí Porque ese guitarrón Está solamente acá Ah No hay en otra parte Así que Es un instrumento Maravilloso Entonces De ahí Venía Precisamente Toda esta Esta cosa espiritual Entonces este disco Tiene que ver con eso Después hice un disco Con villancicos chilenos Ya Que se llaman Villancicos chilenos Pero en realidad Son todos villancicos Que vienen de España Y que han sido puestos Ahí en cada zona de Chile Ok Entonces Es un poco para aclarar eso Así que Después de eso Hice otro Con música mapuche Para entender Esta cosa De la música mapuche Porque La música Bajo el punto Autorista occidental ¿No es cierto? Le puede sonar a mucha gente Como muy fome Y en realidad La acción De la canción mapuche Es una expresión oral En realidad Espontánea ¿No es cierto? Cotidiana Pero su acción está En el cuento Que va contando la persona Perfecto Entonces Los que saben Mapuche Se pueden reír O poner triste Según el texto Según la narrativa Ah bien Así está Entonces Con eso estoy Y ahora Tengo otros proyectos Precisamente De ver Cómo rescatar Algunas cosas De estos cantores A lo divino Que estuvieron acá En Santiago Los que hicieron La lira popular Ahí hay bastante gente Con temas muy buenos Entonces quiero hacer Algo de eso Porque de ellos Se saben los nombres Y ha quedado de manera oral Acá Algunas canciones De ellos Pero hay que grabarlos Hay que llevarlos A un nivel Donde la gente Objetivamente Lo pueda escuchar Y pueda Ver que ahí Hay una tradición También oral Sí Profesor Estamos en un momento De cierre Ya Quiero agradecerle Infinitamente Esta entrevista Y Quiero Devolverle O como Agradecerle Esta particular Forma De vivir La vida Y el mundo Y la relación Con el mundo Que es como Intuitiva Y racional A la vez Intuitiva Y racional A la vez Y sin duda Que su voz Quedará resonando No solo en esta radio Sino que en el planeta Muchas gracias Gracias Muchas gracias Radio Universidad De Chile Presentó Herencia Y coherencia Historias Que cambian vidas Un programa Del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval El Centro De No De No De No Gracias por ver el video.